¡Suscríbete al canal! A todos los que nos seguís al otro lado de la pantalla, saludos. Hoy nos acompaña Arianna Valareso, está en Lima, Perú, y nos ha querido compartir su testimonio, su historia de reencuentro con Dios. Vamos a ver todos los detalles. Arianna, ¿qué tal estás? Hola. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo tengo 39 años. Les voy a contar un poco mi testimonio de conversión. Yo nací y crecí en una familia católica. Mis padres son católicos, personas muy creyentes. Mi hermana también, tengo una hermana mayor. Y pues en mi casa siempre se rezaba. Íbamos a misa, se rezaba el rosario. Nos inculcaron la fe desde muy chicas. Y yo siempre tuve en mi corazón la semillita de la fe desde pequeña. Tuve una infancia muy feliz. Recuerdos muy bonitos de mi infancia. Y bueno, empezaron a pasar los años, empecé a crecer. Y pues era siempre una chiquilla muy inquieta. Me gustaba mucho buscar la aventura. Las amigas. Y desde muy chica empecé ya a querer experimentar y explorar el mundo y la vida. Más o menos a los 14 años tuve mi primer novio. Y tenía un grupo de amigas que también eran muy inquietas. Entonces empecé a ir a las fiestas, a las reuniones. Y a probar diferentes cosas. Y al ver todo esto, pues mi mamá se asustaba, se preocupaba, quería protegerme. Se daba cuenta que yo era una niña sumamente inquieta y que quería explorar todo. Y en su preocupación, pues ella me cuidaba mucho y me ponía, me trataba de poner reglas, ¿no? Trataba de que no saliera tanto. Y obviamente en mi rebeldía yo lo único que quería era salir y disfrutar. Como cualquier adolescente a esa edad, 14, 15 años, es ahí donde empiezo un poco a distanciarme de mi madre, a querer ya yo hacer mi vida y hacer lo que yo quería. Mi gran sueño era tener mayoría de edad para poder ya salir de mi casa y hacer lo que yo quería, ¿no? Y llegaron los 18 años y eso no pasó, obviamente. Seguía viviendo en casa. Pero ya mi relación con mi madre empezó a ser cada vez más difícil. Y ingresé, salí de la escuela muy joven, a los 16 años. Empecé a estudiar psicología, siempre quise estudiar una carrera donde pudiera ayudar a los demás a entenderse mejor. Y yo misma poder entenderme también. Y bueno, hice mi último año de psicología en Canadá. Hice un intercambio allí. Y ahí fue donde ya yo desperté a la vida, digamos. Desperté al mundo. Vivía sola en un pueblo en Canadá. Y ahí ya era todo fiesta y salir y los amigos. Y dije, esto es lo que yo quiero. La relación con mi madre era cada vez más difícil, por mi rebeldía en realidad. Y empecé a alejarme cada vez más de ella. Esto me generó mucho, un gran vacío en el corazón. Tenía la idea errada de que no era querida por mi madre. Y esto me generaba mucho dolor. Entonces intentaba llenar este vacío y este dolor con diferentes cosas. Con viajes, con amigas, fiestas, reuniones. Me dedicaba a trabajar muchísimo. Todo era trabajo. Y ya cuando regresé de Canadá dije, yo salgo de mi casa. Así que a los 23 años salí de la casa. Y ahí ya mi vida era mía. No tenía que rendir cuentas a nadie. Y cada vez más y más alejada de Dios. A veces iba a misa. Pero lo hacía más por dar gusto a mis padres. Para que estuvieran contentos. Y por un tema más de yo también sentir que estaba haciendo algo bueno. Pero mi corazón estaba muy alejado de la fe y de Dios. Y cada vez más me enfocaba en pasarla bien. En gozar de la vida. Me metí a una serie de terapias y de cosas para intentar sanar este dolor que tenía por dentro. Una cosa tan rara y tan sencilla como no llevarse bien con la madre. Pues a mí me llevó a realmente una herida muy fuerte en mi corazón. Y esta herida la intentaba cubrir o tapar con diferentes cosas. Entonces cada vez más alejada. Mi corazón se volvía cada día más duro. Yo nunca fui una persona mala. Mi vida no era mala. Era lo que todo el mundo, digamos, dice que un joven debe hacer. Y yo seguía nomás la corriente. Y iba por donde iban todos. Y trataba de encajar en todos mis círculos sociales. Y tenía muchas amigas. Siempre me ha gustado mucho tener amistades. Entonces pensaba que estaba muy bien. Y que mi vida estaba correcta y que era acorde a lo que el mundo nos dice. Y que eso era. Era pasarlo bien. Trabajar muchísimo. Y luego los fines de semana divertirme. Pero me daba cuenta cada vez más que tenía un gran vacío en el corazón. Era como una sensación de que algo faltaba. De que tenía que haber algo más. De que no podía hacer esto todo. Y me preguntaba a mí misma. ¿Es esto la vida? ¿Es esto para lo que he venido? No puede ser que sea solo esto. Tiene que haber algo más trascendente. Algo que me llene. Intenté meterme a todo tipo de terapias. Yoga. Reiki. Terapias con ayahuasca. Hice, en verdad, busqué por todos lados. Y cada vez el vacío era más grande. También me daba cuenta que la terapia que yo daba. Empecé a trabajar ya como terapeuta. Y la terapia que yo daba tenía como un cierto límite. Que no llegaba realmente al meollo. Yo también hice una serie de terapias. Intentando sentirme mejor. Y no lograba llenar este vacío. Entonces, era como un círculo vicioso que se iba alimentando cada vez más. Y llegó un momento donde a los 33 años estaba saliendo con alguien y salía embarazada. Ya era una mujer grande. Tenía un buen trabajo. Y dije, ok. Bueno, me voy a dedicar a mi hijo o a mi hija. Me preparé. Hice toda la preparación. La psicoprofilaxis. Mi corazón, obviamente, seguía muy alejado de la fe. Hacía mucho tiempo que no rezaba realmente corazón. Y que no sentía la necesidad de un dios en mi vida. Y, bueno, tuve un parto muy difícil. Fue un parto que no llegó a ser natural como yo esperaba. Porque no pude hacerlo. Luego de muchas horas me hicieron la cesárea de emergencia. Y, bueno, regresé a mi casa. Y empecé a sentir que algo estaba pasando en mi cuerpo. Pues estaba, todo mi cuerpo se había hinchado, la parte izquierda del cuerpo. Y estaba duro, caliente. Empecé a tener fiebres muy altas. Y tuve que regresar al hospital el día siguiente con mi hijita. Recién nacida me hicieron ecografías y me dijeron, mira, tenemos que operar en este momento. Porque ha ingresado una bacteria a tu cuerpo por la cesárea. Y tienes una septicemia. Tienes una sepsis. Estaba absolutamente aterrada. Aunque no entendía bien qué significaba eso, la septicemia. Pero estaba angustiada porque sentía que algo muy malo estaba sucediendo en mi cuerpo. Y recuerdo haber estado en el cuarto del hospital. Y era a las once de la noche. Y vi entrar a un sacerdote que había traído mi madre y mi hermana. Y el sacerdote me dio los sacramentos después de muchos años. Me dio la confesión, la comunión y los santos solos. Y en ese momento sentí una paz dentro mío que no le sentía hace muchísimo tiempo. Entré a sala de operaciones. Recuerdo haber visto a mi madre con mi hija recién nacida llorando. Y yo no entendía por qué lloraba mi madre. Es una simple operación. Es lo que yo pensaba. Entré a la sala y me tuvieron que poner en coma inducido. Porque ya mis órganos estaban comprometidos. Y el doctor no sabía si iba a pasar la noche. Y en esos dos días que estuve en coma inducido fue que nuestro señor me regaló una visión. Y que luego me pidió compartirla con el mundo. Para la gloria de él. Y bueno, sentí que salía de mi cuerpo. Sentí que empezaba a salir de mi cuerpo. Ya no tenía cuerpo físico. Era como un espíritu sin las limitaciones del cuerpo. Y empecé a descender a un lugar. Este lugar era como una gran explanada. Infinita, muy grande. Totalmente oscura. Absolutamente oscura. No había luz. Yo podía ver muchas escenas sucediendo a la vez en este lugar. Y comprenderlas. Vi primero la guerra. Vi mucho dolor. Mucha sangre que corría. Vi también todo lo que tiene que ver con la pobreza. Muchas personas sufriendo. Muriendo de hambre. Vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la sexualidad. O de la lujuria. Diferentes escenas relacionadas a este gran pecado. Y eran escenas donde yo podía ver a las personas que estaban realizando estos actos. Y parecían estar muy felices. Sonreían. Incluso reían. Pero por dentro yo podía ver que no tenían luz por dentro. Era como que era solo oscuridad. Luego vi unas mansiones muy grandes de personas como estas mansiones que vemos en la televisión. Con personas muy ricas adentro. Que estaban como adorando a sus joyas y a su belleza. Al dinero. Y estaban también todos riendo. Pero por dentro yo veía que no había luz. Y vi también todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo. Yo por muchos años estuve dedicada a mi cuerpo. A hacer ejercicio. A comer. A hacer las dietas. Quería estar siempre placa. Bien. ¿No? Y gastaba mucho dinero en esto. Y vi todo lo que tenía que ver con esto. O personas haciendo ejercicio desesperados. Con cuerpos perfectos. Hombres y mujeres sonriendo. Y por dentro no tenían luz. Empecé a sentir terror. Era como un ambiente de terror. De miedo. De engaño. De mentira. Era como que todos nosotros estábamos en un lugar donde habíamos sido engañados. Donde había una gran mentira que nos habíamos comprado. Y ya no había vuelta atrás. Esa era la sensación. Empecé a sentir terror. Recuerdo que dije. ¿Por qué estoy aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Yo no soy así. Yo no soy mala. Yo no estoy. Digamos. En estos pecados. En estos vicios. Eso era lo que yo pensé. En ese momento. Y seguí avanzando. Por este lugar. Hasta que llegué al centro del lugar. Donde. En medio de todas estas almas. Que eran miles y miles y miles. Eran como un mar de almas. Había un ser. Y este ser yo lo vi representado como una mujer hermosa. Muy hermosa. Perfecta. Y ella me miró y me reconoció. Me llamó por mi nombre. Y me dijo. Ariana. Solo tienes que adorarme. Y yo te daré todo lo que quieras. En ese momento le respondí. Le dije. No. Yo sé quién eres tú. Y yo no te creo nada. Además tú eres mujer. Y no me atraes. Y me respondió. No te preocupes. Puedo convertirme en lo que tú desees. Y empezó a transformarse en un hombre hermoso. Y en ese momento. Empezó una batalla espiritual. Que para mí duró una eternidad. Donde yo empecé a orar. Y a pedir. Señor. Sácame de aquí. No me dejes caer. Por favor. Sácame. Yo no pertenezco aquí. Yo no quiero. Quedarme en este lugar. Señor. Yo soy católica. Yo soy buena. Yo te amo. Y empecé a. Implorar por su misericordia. Yo pienso que los sacramentos que había recibido. Ese día. La gracia que tenía en ese momento. Me ayudaron. Para poder. Implorar a Dios. Y para poder. No caer en esta. En esta batalla espiritual que tenía. Que era muy fuerte. Y es en ese momento. Que sentí como una mano gigante que bajaba y me elevaba. Me empezaba a sacar de este lugar espantoso. Empecé a salir de allí. Empecé a calmarme. Ya no tenía terror. Empecé a sentir más paz. Y escuché como una música que eran como miles y miles de niños cantando. La melodía más perfecta. Que nunca la había escuchado antes. Vi una luz celeste que era mucho más brillante que el sol. Muchísimo más brillante. Y empezaba a dirigirme yo hacia esta luz. Y pensé. Voy a ver a Dios. Voy a ver a Dios. Sentí un gozo. Una alegría. Una emoción. Hasta que finalmente llegué. A lo que puedo describir como la presencia del amor de Dios. Fue como levantar el velo un poquito. Y poder recibir el amor de Dios en abundancia. Y sentí la presencia de su amor. Sentí la presencia de Dios. Y la presencia maternal de nuestra madre también. No la vi. No vi a María ni me habló. Pero sentí su presencia. Era una presencia muy maternal que me abrazó. Y recibí el amor de Dios. Era como recibir ríos y ríos y ríos de amor. No había más en este espacio. Que la presencia de Dios. Mi espíritu y su amor. Nada más contaba. Nada más valía en ese momento. Y fue como que me desnudaron el alma. Fue como que estuviera mi alma desnuda frente a él. Y caí en cuenta de que no tenía nada que darle. Estaba con las manos vacías. Sentí una gran vergüenza. Y una gran pena. Por la vida que había llevado. Vacía. Por las cosas malas que había hecho. Y las cosas buenas. Que no había hecho en mi vida. Sentí bastante. Sentí muchísima pena y vergüenza. Y decía. Dios mío. ¿Por qué me amas tanto si soy solo yo? Soy solo yo. En ese momento es como que uno se da cuenta de la humanidad. De lo pequeñitos que somos frente a la misericordia de Dios. Y no entendía por qué este ser me seguía dando amor y derramando tanto amor en mí. Empecé a ver unas luces chiquitas como velitas. Cada una de estas luces estaba como prendida. Eran luces vivas. Y cada una era una oración de alguien que estaba orando por mí. Ahí entendí que la oración es viva. Que la oración realmente está viva. Y en ese momento entendí que no era mi momento todavía. Que tenía que regresar. Y que tenía una segunda oportunidad. Así que bueno. Yo no quería regresar. Yo quería quedarme en ese estado de éxtasis. Que es indescriptible. Y que realmente no se puede describir con palabras. Porque no hay amor igual o similar a este amor de Dios. Aquí en el mundo. Uno quiere quedarse allí porque es como haber llegado a tu casa. Haber llegado al lugar donde siempre anhelaste estar. Y regresé. Abrí los ojos. Me encontré en el hospital. No entendía qué había pasado. Y bueno. Estaba conectada a ocho máquinas. Estaba entubada. Me estaba poniendo adrenalina. Mi cuerpo no podía ni moverse. Estaba hinchada. Un estropajo. Así que empecé a escribir lo que había visto. Para no olvidarme. Y recuerdo que el doctor entró. Me vio y dijo. Es un milagro. Despertaste rápido. Y bueno. De ahí en adelante. Estuve 28 días más. En el hospital. Me tuvieron que volver a operar varias veces. Para seguir limpiándome. Tenía mucho dolor físico. Me sentía. Como que mi cuerpo no. Realmente no era mi cuerpo. Estaba totalmente. Como. Llena de cortes. Y de dolor. Pero por dentro de mi corazón. Sentí que algo estaba sucediendo. Y recuerdo haberle dicho al doctor. He visto esto. Y me dijo. Mira. No sabes cuántas personas me dicen que ven esas cosas. Pero eso es la anestesia. No te preocupes. Son alucinaciones. Entonces. Yo decía. Pero cómo. Puede ser que la anestesia. Me haya. Me haga sentir tanto gozo. Tanta felicidad. Siento algo distinto en mí. Y pasaban los días. Y cada vez me sentía más diferente. Empecé a ver. Era como que veía el mundo. A través de otros ojos. Y bueno. Pertenezco a un grupo de oración. Hace muchos años. Así que apenas salí de la clínica. Fui al grupo. Y les conté a los hermanos del grupo. Lo que había sucedido. Me ayudaron a discernir. A través de la oración. A través del sacerdote. Que estaba. Que tenemos en el grupo. Y. Empecé a discernir. Y a darme cuenta. Que todo esto. Realmente no había sido un sueño. Sino una verdadera experiencia. Que Dios me había permitido tener. Y el Señor. Hablando ya. Conmigo en oración. Me dijo. Quiero que te proclames. Una mujer sana. Y liberada. Por tu Padre Dios. Él no solo sanó mi cuerpo. Físicamente de este. De esta infección. Sino mi corazón. Lo que pasó. En los siguientes años. Fue que. Esas cadenas tan fuertes. Que me ataban. Cadenas como la. Baja autoestima. La falta de amor. Propio. Había caído. Por ejemplo. Yo. Esta desesperación. Esta necesidad. De salir. De fiesta. Y de tomar alcohol. Y de. Intentar llenar este vacío. Ya no la tenía. Era como que el Señor. Había cortado estas cadenas. Que tuve tantos años. Y me había liberado. Y finalmente podía. Era como que hubiera renacido. Era. Era volver a nacer. A la vida. Era realmente. Volver a nacer. Era una segunda oportunidad. Y. Y entendí que. Él quería que yo. Hable de esta experiencia. Que la comparta. Porque. Así como yo. Muchas personas. Pues. Piensan que. Tienen la vida comprada. Y yo pensaba que. Por ser joven. Nunca nada me iba a pasar. Que tenía muchos años más. Y que no necesitaba. De Dios. Y que algún día. Ya yo. Me pondría a rezar. Pero que ahora. No era necesario. Y entendí que. Nadie tiene la vida comprada. No sabemos si mañana. Vamos a. A despertar. Y si supiéramos. Cuánto Dios nos ama. A cada uno de nosotros. Y como él quiere. Que seamos verdaderamente felices. A su lado. Pues todo. Todo sería diferente. En nuestra vida. Si yo hubiera conocido esto antes. No hubiera pasado. Tantas cosas que pasé. Hubiera aprovechado. Mucho más los años. Así que decidí. Que el resto de mi vida. La iba a dedicar a él. Y que. De ahora en adelante. Pues mi vida. Es eso. Es dedicada a Dios. Y a lo que él quiere para mí. Y a su voluntad. Tuve que. Sentarme. Y aprender a rezar. No sabía rezar. No sabía. Rezar. Bueno. Había rezado rosarios. Pero no sabía. Cómo rezarlos bien. Me senté a abrir una Biblia. Y a buscar. Y a leer. Tenía mucha. Mucha. Sed. De conocer más a Jesús. Así que empecé a leer el Evangelio. Empecé a entender un poco más de él. Empecé a frecuentar los sacramentos. Me di cuenta de lo importante que es frecuentarlos. Y ahora intento ir a misa. Cada vez que puedo. Si puedo. Tres veces por semana. Mi rosario es infaltable. Infaltable en mi día a día. Intento mantenerme en gracia. Pero todo eso no fue fácil. Eso significó cambios de vida muy drásticos. Significó. Pues. Tuve que. Terminar la relación que tenía en ese momento. Que no era una relación. Donde estaba Dios al centro. Entonces. Esa fue una decisión muy difícil. Y luego decidí entregarle a Dios. No solo mi vida. Sino también mi cuerpo. Así que. Para estar en gracia de Dios. Pues decidí estar en castidad. Hasta el día en que. Nuestra Santísima Madre. Me dé mi San José. La persona que yo anhelo para mi vida. Pues decidí. Esperar a esta persona en castidad. Y me di cuenta de lo maravilloso que es. Vivir en castidad. Y que realmente es un regalo. Que siento una libertad que no sentía antes. Porque sé que estoy haciendo lo correcto. Y sé que estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Y esa libertad. Ese gozo. No lo cambiaría por nada de lo que vivía antes. Cuando me acuerdo de cómo era mi vida antes. No volvería a eso. Porque. Estaba yo sola. En el mundo. Ahora cuando tengo un problema. Cuando tengo una. Preocupación. Aunque nos faltan los problemas. Pues siento que estoy. Que Dios está de mi mano. Y que Él me acompaña. Que ya no. Y que ya no estoy sola. Que estoy de la mano de Él. Entonces todo tiene otra mirada. Otro sabor. La vida tiene otro sentido. Verdaderamente. Y. Y ese es el mensaje. Que quiero. Un poco transmitir. Es eso. Cómo el amor de Dios. Me cambia. Me cambia la vida. Me cambia el corazón. Y una vez que Él nos toca el corazón. Pues ya no hay vuelta atrás. Arianna. Vaya historia. Me gustaría dos cositas para terminar. Una cosa es. Sí. Y bueno. Me imagino que después de una visión así. Por supuesto. Se cierran las puertas a lo que es la nueva era. Y todas esas ofertas alternativas. ¿No? Que tanto daño están causando. Supongo que es una cosa que alejaste. Eso es una cosa. Y luego me gustaría para terminar saber si tú sentiste que en ese momento o a partir de ahí sanó la relación con tu madre. Sí. ¿Qué es la nueva era? Sobre la nueva era. Pues yo también, como te comenté, busqué muchísimo en ese diferentes técnicas de todo tipo. ¿No? Libros. Creía mucho en el tema de la energía y todo esto que tanto nos hablan. Incluso las terapias de ayahuasca que te comenté, etc. Y eso no hizo más que causarme más dolor, la verdad. Los vacíos se hicieron mucho más grandes. Y pienso que es muy importante que sepamos que realmente el único gran sanador y gran médico fue nuestro Señor. Entonces creo que es importante saber eso. Él es el gran médico del alma. Y llegamos a él a través de la oración. No a través de todo el otro abanico de alternativas que se nos presenta hoy en día y que realmente no tienen nada que ver con la fe católica y con Jesús. Con nuestro Señor Jesús y nuestra Madre Santísima. Creo que es importante a veces buscar un poco de dónde viene todo esto. Y enterarnos y leer y saber de dónde vienen todas estas orientaciones. Y bueno, con respecto a mi madre, sí. No es que al día siguiente ya éramos mejores amigas. Pero mi corazón, al ya no estar endurecido y al ya no ser insensible, como lo había sido durante muchos años, empezó poco a poco a suavizarse, a volverse más sensible hacia ella también. Y el proceso de acercamiento y sanación con ella sucedió más o menos tres años después a través de mucha oración. El Señor va poniendo las circunstancias y los caminos y cedió el momento en el cual las dos pudimos reconciliarnos, pedirnos perdón mutuamente. Pero cuando uno está en pecado y cuando no estás en gracia de Dios, es muy difícil que sucedan estas cosas porque realmente estamos como endurecidos, endurecidos en las situaciones, a las personas. Y no llegamos a sentir esa misericordia y ese amor que es necesario para sanar. Eso lo pone solo Él. Y fue un regalo enorme en mi vida. Ariadna, te damos muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir tu testimonio. Se te ve como con mucha paz y con mucha luz. En fin, ahí queda y cada cual puede hacer sus interpretaciones, ¿verdad? Nosotros hacemos las muestras y desde luego como poco te agradecemos. Que compartas esta vivencia, esta experiencia del amor de Cristo, ¿no? Que transforma vidas, que es de lo que se trata. Así es. En Lima, Perú, te encuentras y bueno, nos separan miles de kilómetros, pero nos hemos sentido muy cerquita y te agradecemos muchísimo el tiempo y la sinceridad de contarnos tu historia. Muchas gracias a ustedes y a todos. Mucho ánimo, que no estamos solos, no estamos solos. Parecería que estamos solos, pero estamos con Cristo. Así que mucho ánimo y acordémonos siempre que nuestra meta es el cielo. Gracias. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo me haber y poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Mater Mundi no es una asociación. Mater Mundi es una familia. Una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso, te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.